La Oveja Sara Cartoon Cat captados en cámara y vistos en la vida real Los amigos que encontraron la cámara de su compañero de universidad dijeron que su amigo se encontraba obsesionado por realizar una exploración urbana en una casa abandonada como nadie quería acompañarlo este fue solo Los tipos al ver que pasaron varios días y este no aparecía decidieron adentrarse al lugar y buscarlo encontraron solo su cámara al revisarla solo había un video de 6 segundos en donde se ve como una criatura espeluznata y terrorífica sale de un callejón de esa casa abandonada el video se corta ahí y no se sabe que más fue lo que pasó